Bienvenida, Mari. Bienvenida. Juli, igualmente un placer. Hoy tenemos mucho para charlar con ustedes. ¿En qué ahorras vos? ¿Ahorras? En pesos. En pesos ahorro, la verdad. Últimamente, aparte, hace un mes y medio que los argentinos, 9, 10, 11 millones de argentinos no pueden comprar más dólares de manera oficial porque hemos sido alcanzados o han sido alcanzados por alguna medida de lancés o alguna asistencia. Y hoy muchos están empezando a ahorrar. ¿En qué, Marisol? Cuéntelo usted. En monedas virtuales, criptomonedas. Claro, está esta situación que vos decís. No todos pueden comprar dólares para ahorrar. ¿Nuestro peso se sigue devaluando? Sí, se sigue devaluando. ¿Estamos en una crisis? Sí. Pero hay quienes todavía tienen cierta capacidad de ahorro también. Y aparece en el escenario esto, ¿no? Exactamente. Las criptomonedas, entre las más conocidas, el Bitcoin, aparece una que se llama el stablecoin. Vamos a tratar de aprender un poquito a diferenciarlas y a darte algún tip si vos estás del otro lado diciendo, che, yo tengo pesos, quiero ahorrar en Bitcoin. ¿Cómo se hace? Entre otras cosas nos lo va a decir Ramiro Marra, especialista en estos temas. Hola, Ramiro. ¿Cómo te va? Desde Mendoza, Marisol y Julián, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. Buenas tardes. Ramiro, contanos porque para muchos es un tema súper desconocido. Primero, ¿es posible en Argentina y beneficioso ahorrar en moneda virtual? Bueno, en Argentina todo es beneficioso si lo comparamos con el peso. El problema que tenemos en la Argentina es que tenemos una moneda totalmente devaluada que lo que empieza a pasar cuando te pasa esto es que buscas cualquier tipo de alternativa y es ahí cuando las criptomonedas pasan a estar en la boca de todos. Porque todos quieren saber, a ver, ¿qué hago con mis ahorros en pesos? A nosotros nos ingresa plata en pesos. Tenemos la oportunidad de ahorrarla y decimos, bueno, no quiero tener pesos en la cuenta bancaria. Entonces, las criptomonedas es en donde se empiezan a posicionar y estamos ahora hablando de este tema por algo natural de nuestra situación económica. Claro. Claro, en realidad con la situación de inflación que tiene la Argentina, casi que tener pesos es lo contrario, ahorrar. Con respeto lo digo, es perder poder adquisitivo a cada minuto y a cada día que pasa. Ahora, ¿qué son las criptomonedas? Estoy seguro de que hay un montón de gente que dice, ok, pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, primero hay que aclarar que las criptomonedas son monedas que no están reguladas por ningún banco central. Es diferente a las monedas digitales. Que las monedas digitales pueden ser reguladas, que empieza a pasar también en otras partes del mundo, que son monedas que no tienen papel en efectivo, pero sí que están reguladas por bancos centrales. Las criptomonedas más conocidas es el Bitcoin, que fue la primera, y lo que hace es tener una tecnología muy interesante que se llama el blockchain, que cada vez vamos a escuchar hablar más de esa tecnología. ¿Qué es? Que cada vez que vos le pasás esta moneda digital a otra persona, cambia el número, por si o una manera. Bien. Yo tengo, por ejemplo, un billete digital que dice que este billete es el número 15 millones, te lo paso a vos y automáticamente dejas el billete número 15 millones y pasas a ser el 15 millones 1. Entonces, el traqueo es mucho la trazabilidad, saber de quién es cada cosa es mucho más fácil. Lo vamos a empezar a ver no solamente con las criptomonedas, sino con todo tipo de cosas. Si yo te doy esta birome a vos, ahora esta birome, si me encuentro en la calle, no es de nadie. Pero con la tecnología blockchain, todos vamos a ver qué es de quién. Por eso las criptomonedas tuvieron tanto éxito y por eso se habla tanto de las criptomonedas. Bien. ¿Qué pasa? Para que me confundí un toque, hagamos un mapita tipo conceptual. Si yo hablo de criptomonedas, estoy hablando de moneda digital, bitcoins, ¿entra dentro de ese concepto o no? Son cosas diferentes. Entra dentro de ese concepto, lo que pasa es que se empieza, estoy adelantándoles algo que está viniendo en el mundo, que ya dentro de poco también seguramente va a estar en Argentina, que son criptomonedas, pero reguladas por los bancos centrales. Ya está pasando en otros países, ya se están haciendo muchos experimentos y viene muy acelerado el tema. Digamos que desaparezca el efectivo. Claro, eso era una de las preguntas que quería hacerte. ¿Vamos camino en el mundo a que desaparezca el billete físico, la plata física? Y si es así, ¿cuándo crees que va a ser el momento? Vamos en vías de eso y va a ser más pronto de lo que pensamos. O sea, esto es como todo en la tecnología. Cuando entra, entra con todo. Bien. Entonces, tenemos que ir preparándonos. Es importante este tipo de charlas porque tenemos que ir preparándonos para asumirlo, para asimilarlo más rápido. Totalmente. Perfecto. Ahora, vos decís algo, perdón Rami, que es muy importante. Van a empezar a aparecer las criptomonedas, pero reguladas por los bancos centrales. ¿Va a generar menos demanda a priori? Porque yo, si compro un Bitcoin, que no es nada barato, está atado al dólar y está atado a un valor que es bastante fuerte y bastante inamovible y en todo caso se va para arriba si cambia. Ahora, regulada por bancos centrales, como en la Argentina, ¿genera un poquito más de resquemor, de desconfianza o no? Sí, porque estamos justamente en Argentina que nuestra moneda no funciona. O sea, es bastante particular lo que pasa en Argentina. En el resto de los países no pasa lo mismo. Claro. O sea, pero puede ser que como nuestra moneda no está funcionando, capaz la moneda digital, el IPESO, por ponerle un nombre, llegue mucho más rápido también. Porque la gente está buscando otra alternativa y el banco central necesita empezar a brindar otro tipo de alternativa. Bueno, bien, a ver, imaginemos una situación. He tenido una capacidad de ahorro y quiero invertir, quiero meterme en esto. Primero, ¿de qué ahorro tengo que hablar para poder empezar y cuáles son los pasos a seguir? Bueno, para empezar, o sea, el tema de las criptomonedas es siempre para gente que está muy avanzada en todo lo que tiene que ver con inversiones. ¿Por qué? Porque tienen mucho cambio de precio. Por ejemplo, hoy la criptomoneda, el Bitcoin, está a 15.000 dólares, pero hace unos meses estaba a 10.000 dólares. Claro. Ganaste mucho, pero como ganaste también lo podés perder. Ah, bien. Tiene mucha volatilidad, mucho cambio de precio. Y si alguien no tiene mucha experiencia en inversiones, se puede asustar. ¿Pero qué pasa? Siempre comparándolo con el peso, estás ganando porque el peso se desvaloriza mucho más. Claro. Totalmente. Ahora, cuando apareció el Bitcoin, si no me equivoco, valía centavos de dólar. Hoy está a 15.000 dólares. Ha tenido una tendencia que llama mucho la atención, que más que nada es positiva para el que invirtió allí. Exactamente. O sea, tuvo, también llegó a tocar 19.000 dólares hace dos años y medio y llegó a valer después 3.000 dólares. Hubo gente que también perdió plata. Lo que quiero decir es, no vengo acá a decir, compren Bitcoin que ganan plata segura. Bien, bien. Porque hay mucho riego también en las criptomonedas. Es bueno el mensaje porque yo pensaba lo contrario. Dije, bueno, si arrancó hace 14 años y valía centavos de dólar y hoy está a 15.000 dólares, se fue recontra para arriba. Pero si vos pusiste 19.000 dólares, te llevaste un Bitcoin y bajó 4.000 dólares, perdiste y te... Bueno, no te gustó. No te gustó para nada. O sea, lo que dijiste vos es algo esencial en el tema de las inversiones. Es el largo plazo. Claro. Nosotros los argentinos solemos vivir muy en el corto plazo. Pensar, la plata que voy a poner hoy la necesito para usarla en las vacaciones dentro de 4 o 5 meses. Bien, bien, bien. O sea, y eso en las inversiones es un enemigo porque te podés jugar muy en contra. Claro. Si vos, como lo pensaste vos, de compren centavos, si hoy vale 15.000 dólares, ¿qué dejaste pasar? Dejaste pasar 10 años. Si vos dejás pasar las inversiones 10 años, seguramente vas a tener rentabilidades positivas y muy grandes como esta. Bien. Tengo una super casa. Herencia, qué sé yo. La vendo. Me hago de 4 millones. No tengo idea de inversiones. ¿Cómo me meto en el negocio de la criptomoneda? El procedimiento, contame. Bueno, el negocio de la criptomoneda hoy es totalmente digital. Claro. O sea, uno lo hace todo de forma digital. No tiene que manejar plata en efectivo. Lo hace buscando lo que se llama un exchange de Bitcoin. Se abre una cuenta y se suelen, digamos, depositar con transferencias que pueden ser en pesos, pero después vos compras el activo que sigue al dólar. ¿A qué dólar estás comprando? Al famoso dólar contado con liqui. No estás comprando dólares al tipo de cambio oficial. Bien. Hoy es un tipo de cambio 150. Y después vos lo que tenés es la variación del peso, si quieres pensarlo en pesos, es la inversión, y la variación de la cotización del Bitcoin. Exacto. Ahora, ¿existe la fragmentación del Bitcoin? Porque un Bitcoin son 15 lucas gringas, es un montón de plata. Y yo, por ejemplo, el otro día escuchaba a un amigo que me decía voy a trabajar de tal cosa, me pagan en criptomonedas. ¿Te pueden pagar, no sé, centavos, céntimos de Bitcoin? ¿O no tiene ese fraccionamiento? Sí, es otra particularidad que tiene esta criptomoneda, que vos podés, las criptomonedas se pueden particionar y podés comprar muy poca plata o podés recibir muy pocos Bitcoin. Podés recibir el 0,00001. Yo he tenido ese porcentaje de Bitcoin. 0,00000001 Bitcoins. Que representa muy poquita plata. Sí. Pero no es tan poca como suena. No es tan poca como suena. Hay operaciones de Bitcoin de 50 dólares, de 20 dólares. La gente invierte de esos montos. No es que todo el mundo invierte 15 mil dólares. Claro, claro. Bien, invierto. Pasa un tiempo y quiero hacerme de ese activo. Haya ganado, haya perdido, eso es extra. ¿Cómo lo recupero? Bueno, lo que tenés es un mercado. Los mercados es, podés comprar y vender cuando vos quieras. Es como la bolsa. O sea, vos comprás un activo y decidís salir cuando vos quieras. Tenés liquidez. ¿Qué es la liquidez? Que no tenés un tiempo mínimo para estar. Si vos querés estar 15 minutos, podés estar. Y si querés estar 10 años, también podés estar 10 años. O sea, cuanto más tiempo estés, más asegurada la ganancia vas a tener. Claro. Claro. Y cuando decido salir... En cuanto al caso, capaz te va bien. Claro. Pero también podés perder. Cuando decido salir, ¿qué recibo? ¿Una transferencia de la misma manera que entré? ¿Salgo? Ese es el objetivo que hay siempre. Que puedas volver a salir como entraste. Ok. ¿Qué peligros puede haber? Digo, si esto se masifica mucho más de lo que ya lo es, porque ya es masivo. Si todo el mundo ingresa, ¿puede darse una especie de burbuja en la que de repente no haya solvencia para devolver todo eso? Si hay 20 mil millones de Marisol que quieren sacar de repente su plata, como ella dijo en el ejemplo. ¿Se corre ese riesgo o no lo ves? Bueno, no ese riesgo porque, o sea, no está atado a un banco central, pero tiene otros riesgos asociados. A ver, dale. La burbuja ya hubo cuando se fue a 19 mil dólares hace unos años y se reacomodó el precio. Ahora volvió a recuperar un poco, le falta muy poco para volver a llegar a sus máximos. O sea, lo que pasa es que a veces, al no ser un mercado regulado, el sistema financiero tradicional te pone algunos impedimientos. Por ejemplo, preguntarte de dónde sacaste la plata vos. Si yo mandé 50 mil dólares para comprar Bitcoin y gané 100 mil, cuando vuelvo al sistema financiero me dice, no, pero ¿cómo hiciste para ganar 50 mil? No, lo gané en el mercado Bitcoin. Sí, pero eso no lo regulamos nosotros. ¿Cómo sabemos que no hiciste cosas ilegales? ¿Y entonces? Entonces, ahí tiene un limitante el tema de las criptomonedas. El tema del sistema financiero tradicional lo está adoptando de muy de a poco. El tema de que haya mercados paralelos. Esto que se suele decir, la tecnología va mucho más rápido que nosotros, va más rápido que nuestras instituciones, más que nuestras instituciones que regulan la economía. O sea, yo me puedo ganar 200 mil dólares con los Bitcoins y a la hora de transformarlos en mi patrimonio líquido, el Banco Central me puede decir, pará, 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 ¿de dónde sacaste toda esta plata? Exactamente, más que nada por temas de lavado de dinero. Claro, sí, por supuesto. Pero bueno, yo la hice lícitamente, compré Bitcoins y me fue bien. Pero en un mercado desregulado, entonces genera una distorsión que todavía no está clara. Y también después, lo otro que pasa es que a veces, si vos esas criptomonedas las tenés puestas en un mercado de pre-exchange, que no está consolidado, puede haber un problema de quiebra de la empresa donde lo tengas. Bien, bien. Perfecto. Ramiro, veo que nos falta un camino de aprendizaje en esta materia, pero nos has ayudado bastante en este comienzo, mucho, así que te lo agradecemos. Gracias a ustedes y, bueno, bienvenidos a este mundo y que cada vez se sumen más gente, que es el futuro este, tenemos que vivirlo. Tenemos que vivir y tenemos que aprender. Yo me imagino un montón de gente que dice, bueno, lo voy a empezar a averiguar, capaz que con lo que tengo, mis ahorros, o quiero hacer una inversión, me sumo a las criptomonedas. Rami, gracias, un abrazo gigante. Muchas gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Hasta luego.